¡Échale a plomo, échale a plomo! Tengo que resolver, hombre, tengo que resolver El incumbenes que tengo ahora Mi molina se fue, resulta que regresaba a mala hora Dijo que no volvía, me dejó solitario Dijo que no volvía, me dejó solitario Y cuando regresó arrepentía, ya yo estaba ocupado Y me dejó ocupar, el corazón embolatado ¿Y qué hago yo, compadre? Me tira pa' uno y otro lado Así no se puede, así no se puede Entre las mujeres, mi letra que manda y como no Mi compadre Víctor Reales Salúdame a nuestro senador Lidio García Y a Andrés Montes Futuro representante a la Cámara ¡Oye, Raúl! Raúl Reales R20 Saluda mamá a los Reales ¡El Millonario! ¡Franco! 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 Desde que regreso, hombre, desde que regreso No quiere ni siquiera salir a la calle Y soy un perramón, comienza a narrar leyendas de mi baile Si sale muy de noche, me saldrá la llorona Si sale muy de noche, me saldrá la llorona Y dice que cuando uno le llora, no verás de noche Y si te vas a viernes, a bañarás cuando a morir Cuidado, cuidado, que vienes por la sirena que hay allí Así no se puede, así no se puede Entre las mujeres tú, eres la que manda y cómo no Saludito para mi compadre Raúl Montes Allá en la caña No se puede, así no se puede, así no se puede ¡Traón! Chau, chau 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 ¡Gracias!